Hola, vamos a ver la aplicación del teorema de Thevenin y el teorema de Norton a un circuito que está alimentado con fuentes sinusoidales. Es decir, vamos a hallar el equivalente Thevenin y el equivalente Norton de un dipolo cuyas fuentes de dictación son sinusoidales. En concreto, el problema nos dice que, dado el dipolo de la figura, determinar sus equivalentes Thevenin y Norton respecto a los terminales A y B y comprobar los resultados. Si nos fijamos en este dipolo, vemos que ya nos lo dan pasado al campo complejo. Es decir, aquí ya nos dan la fuente con su fasor asociado, que es 20 grados. Esta impedancia ya nos dan en el campo complejo, J4. Esta impedancia de aquí también nos la dan en el campo complejo, J. Y la impedancia del acoplamiento también nos la dan en el campo complejo, que es J2. La resistencia, por supuesto, está bien. Entonces ya directamente tenemos el circuito en el campo complejo, así que vamos a trabajar en el campo complejo. Si no estuviera en el campo complejo, lo transformaríamos en el campo complejo. Pero bueno, en este caso ya lo tenemos transformado. Bueno, entonces decimos, tenemos que hallar la tensión U0. Si aplicamos la ley de Kirchner de las tensiones a la trayectoria cerrada, esta que estoy marcando aquí, pues yo tendré que la tensión U0 será menos la tensión UL1 más 20 0 grados. Es decir, si sé cuánto vale el uso UL1, pues ya sumando esta tensión a esta de aquí, pues ya tengo cuál es la tensión U0 que la que estoy buscando, la tensión al circuito abierto de ese dipolo. Pues para hallar la tensión UL1, aplico la ecuación de definición a esta bobina de aquí. Y como es una bobina acoplada, la caída de tensión en porno de esa bobina no solo dependerá de su impedancia, de la intensidad que circula por ella, sino que también dependerá de la intensidad que circula por esta bobina con la cual está acoplada. De forma que la caída de tensión UL1, con esta referencia, será J4 por la intensidad que circula por la bobina, que es la intensidad I su A. Y ahora será más menos el acoplamiento, que es J2, por la intensidad que circula por esta bobina, que es también la intensidad I su A. Ahora vamos a ver si es más menos. Entonces vamos a ver la influencia de esta bobina en esta de aquí. Y digo, la intensidad I su A circulando por esta bobina entra por el terminal que tiene el punto. Su intensidad equivalente será una que entre por el terminal que tiene el punto en la bobina de la izquierda. Y esa intensidad equivalente irá de derecha a izquierda. Y la referencia buena de tensión, si nos fijamos en la intensidad I su A, va de izquierda a derecha. Con lo cual, la referencia buena de tensión de izquierda a derecha, la intensidad equivalente de derecha a izquierda, lleva sentidos contrarios, con lo cual el acoplamiento tiene un signo negativo. O sea que la caída de tensión UL1 es menos J2 por I su A. Si soy capaz de hallar cuanto va la intensidad I su A, pues ya tengo calculado U su L1. Y si tengo calculado U su L1, ya hemos dicho que tengo calculado U su 0. Para calcular la intensidad I su 1, lo que hago es aplicar una malla, o sea, la ecuación de esta malla de aquí. Tengo un circuito con una malla, pues aplico la ecuación de esta malla. Empiezo en este punto, doy la vuelta a la malla, acabo en el mismo punto, igual a 0. Entonces tendré que ir a tensión en esta bobina. Será J4 por la intensidad I su A. Y ahora el acoplamiento de esta, que será más o menos J2 por la intensidad que circula por aquí, que también será la intensidad I su A. Y ahora voy a ver si es más o menos. La intensidad I su A, circulando por esta bobina, entrará por el punto. Su intensidad equivalente, circulando por esta bobina, entrará por el punto de derecha a izquierda. La referencia buena de tensión de izquierda a derecha, con lo cual el signo del acoplamiento tiene un signo menos. O sea que esta es la caída de tensión en la primera bobina. Voy con la segunda bobina. Será la impedancia de la bobina, J, por la intensidad que circula por ella, I su A. Y ahora será la influencia de esta, en esta de aquí. Y digo, en esta, la intensidad I su A sale por el punto. Su intensidad equivalente, que circulando por esta bobina, que es el mismo efecto, será una que salga por el punto. Es decir, que vaya de derecha a izquierda. Y la referencia buena de tensión va en el sentido de I su A, es decir, va de izquierda a derecha. O sea que, referencia de tensión de izquierda a derecha, intensidad equivalente de derecha a izquierda, con lo cual el signo del acoplamiento tiene un signo negativo. Más la caída de tensión en la resistencia, sigo circulando, la fuente me la encuentro de punta, menos 20, 0 grados, he llegado al punto de partida, igual a 0. O sea, aquí está la ecuación de la malla, donde la incógnita es la intensidad I su A. Así que, de aquí, despejo la intensidad I su A, y tendré que vale 20 partido por raíz de 2, argumento menos 45 grados. Bien, sustituyo la expresión, y ya tengo que la tensión UL1, pues será 20 raíz de 2, argumento 45 grados. Y si sustituyo UL1 en la ecuación de la ley de Crisado de las tensiones que ya había planteado al principio, pues tendré que lo que estoy buscando, que es la tensión U sub 0, será igual a menos UL1 más 20, 0 grados, que es, al final, lo que me queda es 20 menos 90 grados. ¿Vale? Bien, pues ya tengo calculada la tensión U sub 0, la tensión al circuito al circuito. A continuación, la intensidad del cortocircuito. ¿Qué hago para calcular la intensidad del cortocircuito? Pues pongo un cortocircuito entre los terminales del dipolo, es decir, pongo un conductor sin resistencia entre los terminales A y B, y tengo que hallar la intensidad que circula por ese cortocircuito. Bueno, pues ya está, se acabó Norton. Ahora vuelvo a tener un problema de análisis de circuitos, es decir, tengo que hallar la intensidad ICC. Bueno, pues voy a analizar este circuito por mallas, ya que tiene dos bobinas acopladas magnéticamente, lo analizo por mallas. Aquí tendré una malla, que le llamo la malla A, y le pongo este sentido de circulación, y esta es la malla B, que le pongo este sentido de circulación. Entonces aplico mallas. Malla 1, empiezo en este punto, le doy la vuelta a la malla, acabo en el mismo punto, sumo tensiones, igual a 0. Caída de tensión en esta bobina, que será J4 por la intensidad que circula por ella, que es ICCA, menos J2 por la intensidad ICCB, que será el acoplamiento, por si circulo aquí, menos la fuente, que me la encuentro de punta, igual a 0. Aquí empiezo en este punto, le doy la vuelta a la malla, acabo en el mismo punto, y tendré que J por la intensidad ICCB, menos el acoplamiento con esta bobina de aquí, que es menos J2 por la intensidad ICCA, más la que haya tensión en la resistencia, que es ICCB, como llego al punto de partida, igual a 0. Así que tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que si lo resuelvo, pues obtengo estos dos resultados. Lo que estoy buscando es la intensidad de cortocircuito, y si nos fijamos en este esquema, de aquí, la intensidad de cortocircuito es la intensidad ICCA menos la intensidad ICCB. Así que, digo que la intensidad de cortocircuito es la intensidad ICCA menos la intensidad ICCB, como serán las dos, pues al final llego a este resultado de aquí. Bueno, pues ya tengo la tensión a circuito abierto, y ahora he calculado la intensidad de cortocircuito. Para calcular los equivalentes, lo único que me falta es hallar la impedancia equivalente. Pues vamos a ello. Cálculo de la impedancia equivalente. Ojo, atención, no olvidar. Solo tiene sentido hablar de impedancia equivalente cuando tenemos el circuito pasivo. Así que si vamos a hallar una impedancia equivalente, lo primero que tenemos que hacer es el circuito pasivo. No lo olviden, que si no, eso es un error garrafal. O sea que lo primero, hacer el dipolo pasivo. Y para hacer el dipolo pasivo, recuerden, anulamos las fuentes independientes, y las dependientes no se tocan. Entonces hago mi dipolo pasivo. Hago mi dipolo pasivo, solo tiene una fuente independiente, que es esta de aquí, que el agua igual a cero, una fuente de tensión igual a cero, es un cortocircuito. O sea que aquí, entre estos dos puntos, que estaba la fuente de tensión, ahora tengo un cortocircuito. Y este es mi dipolo pasivo. Bien. ¿Cómo puedo hallar la impedancia equivalente? Bueno, pues si no tuviera nada raro, pues lo haría por diciéndose esta en serie con cual, en parero con cual. Pero ya saben, cuando tenemos bobinas acopladas, transformadores ideales o fuentes dependientes, la alternativa o la forma de hallar la impedancia equivalente es utilizando una fuente auxiliar. Que recuerde también esa salida de emergencia cuando no sabemos quién está en serie con quién, en parero con cual, y tenemos que hallar la impedancia equivalente de un circuito, aunque no tengas esas tres cosas. Pero, si hay bobinas acopladas, transformadores ideales o fuentes dependientes, no nos salva a nadie de aplicar o de calcular la fecha equivalente con la fuente auxiliar. Aquí, en este circuito, en este dipolo, tenemos bobinas acopladas, con lo cual, necesario poner la fuente auxiliar. Pongo la fuente auxiliar, que le doy un valor, en este caso 100, 0 grados, como otro cualquiera, le doy yo este valor. Y entonces, tengo que hallar cuánto es la intensidad que circula. Recuerden, poner siempre la referencia de intensidad saliendo por el mar de la fuente, y así, la impedancia equivalente es el valor de la fuente partido por la intensidad. Repito, si ponen la referencia de la intensidad saliendo por el mar de la fuente, cuando ponen una fuente auxiliar, la impedancia equivalente que están calculando será el valor de la fuente partido por y su e. Porque, si le ponen referencia en sentido contrario a la intensidad, entonces habrá que poner un signo menos, y la impedancia equivalente será menos el valor de la fuente partido por y su e. Por eso, es bueno acostumbrarse a poner siempre la intensidad y su e saliendo por el mar de la fuente, y así ya no piensan que signo va y sin directamente signo positivo. Bien. Entonces, bueno, pues tengo que resolver este circuito. Tengo que hallar y su e, divido 100 partido por lo que obtenga y su e, y ya tengo la impedancia equivalente del dipolo pasivo. Pues vamos a ello. Circuito con dos mallas. ¿Vale? Malla 1, malla 2, hago lo mismo que hacía antes, es decir, empiezo en este punto, recorro la malla 1, sumo tensiones igual a 0, me queda menos J4 por la intensidad y su 1, que era acoplamiento, menos J2 por y su 2, más 100 0 grados de la fuente, igual a 0, porque ya ha llegado al punto de partida, y para la malla B, pues J por la intensidad y su 2, más, perdón, menos el acoplamiento, que es menos J2 por la intensidad y su 1, más la caída de tensión aquí, ¿vale? Para que no sea la resistencia. Ahora me he encontrado la fuente de punta, menos 100 0 grados igual a 0. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo resuelvo, obtengo la intensidad y su 1, obtengo la intensidad y su 2, con lo cual lo que estoy buscando, que es la intensidad y su E, pues será la intensidad y su 2 menos la intensidad y su 1. Fíjense, para este sentido será y su 2 menos y su 1. ¿Qué lo calculo? Es decir, la intensidad y su E será y su 2 menos y su 1, y obtengo este valor. Entonces, lo que yo diré es que la impedancia equivalente de este circuito, de este dipolo, es el valor de la fuente auxiliar, partido por la intensidad que circula por ella, que es esta de aquí, y me sale un valor de 2 raíz de 2 al argumento 45 grados, porque ya tengo los tres parámetros que necesito. Es decir, ya tengo cuánto vale U0, ya tengo cuánto vale ICC, y ya tengo lo que vale la Z equivalente. Construyo el equivalente Tebenin. El equivalente Tebenin de un dipolo es una fuente real de tensión, una fuente real de tensión, formada por una fuente ideal de tensión, que tiene como valor la tensión a circuito abierto. Y hemos obtenido que la tensión a circuito abierto era 20 menos 90 grados. O sea que este es la fuente, el valor de la fuente ideal de tensión. Y en serie, una impedancia, en este caso compleja, porque estamos en el campo complejo, que será el valor de la impedancia equivalente, es decir, 2 raíz de 2, 45 grados. ¿El equivalente Norton? Pues el equivalente Norton es una fuente ideal, perdón, real de intensidad, una fuente real de intensidad, formada por una fuente ideal de intensidad, de valor la intensidad de cortocircuito del dipolo, es decir, lo que hemos hallado como intensidad de cortocircuito, y en paralelo la impedancia equivalente del dipolo. Fíjense, yo he construido aquí, tanto el equivalente Tevenin como el equivalente Norton, los he construido en el campo complejo. ¿Por qué? Porque el dipolo me lo dan en el campo complejo. Entonces, yo pongo la fuente real de tensión en el campo complejo y pongo la fuente real de intensidad en el campo complejo. Repito, porque el dipolo me lo dan convertido al campo complejo. ¿Cómo lo he pasado del dominio del tiempo? Pues es que no sé la omega. Yo no sé la omega de la... Si no me dan el dato, yo no sé la omega. Y tampoco sé si las fuentes vienen en forma seno o en forma coseno. Es decir, que en principio me faltan esas dos cosas para poder hallar el equivalente del dominio del tiempo. O sea, si me dan el dipolo en el dominio del tiempo, yo calculo el equivalente Tevenin y el equivalente Norton en el dominio del tiempo. Si me lo dan en el campo complejo, yo calculo el equivalente Tevenin y el equivalente Norton en el campo complejo directamente. Bueno, ¿cómo compruebo resultados? Pues muy fácil. Es decir, se ha de cumplir que la tensión al circuito abierto ha de ser igual a la intensidad del cortocircuito por la impedancia equivalente. Es decir, que la intensidad del cortocircuito yo he obtenido que es 5 raíz de 2 argumento menos 135 por la impedancia equivalente que es 2 raíz de 2 argumento 45 grados. Así que si multiplico estos dos números complejos, pues tendré que 5 por 2 son 10, raíz de 2 por raíz de 2 que son 2, o sea, 20, y menos 135 más 45, pues menos 90 grados, que es justo la tensión que yo tenía como tensión al circuito abierto. Es decir, que efectivamente se cumple, lo cual nos da bastante tranquilidad de que lo que hemos hecho está bien hecho. Esa es la forma de trabajar en el campo complejo y calcular los equivalentes de Benning y Norton de un dipolo.